Porque yo me iba a quedar callada, o sea, yo decía yo voy a entrar al reality y no voy a hablar de mi mamá Porque quiero mantenerla a salvo, ¿sabes? O sea, no le va a convenir, no me va a convenir a mí No es un tema que yo quiera que la gente opine, estoy muy sensible Y pues ella toma la decisión por unos cuantos pesos que le pagaron en esa revista de mierda Este... y pues da la nota y ya, y dije, se acabó O sea, se acabó porque siempre hace lo mismo De hecho, cuando entré a la casa, para que no le crean sus vidas, me abandonaron A los dos días de que yo estaba en la casa, mi mamá me robó dinero Se esperó a que entrara, se metió una cuenta que yo tenía y me robó dinero para que no le crean nada Oye, y... cuando sales de la casa y... digo, ya todos habíamos entendido que la relación no estaba bien Sí, pero no, si te paras y me das un abrazo al final de la casa ¿Qué sentiste cuando saliste y la viste? Pues yo creí en ella ¿También te echó? ¿Te prepararon? No, 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 yo creí en ella, dije, ay, a huevo, pues, chance ya cambió Este, me da el abrazo, pero no había visto el circo que he armado O sea, de verdad, digo, pobre señora ridícula O sea, no me vengas con que, ay, quiero mucho a Gala y le voy a aventar helicópteros Cuando el día que dije que me quería morir No fuiste O sea, son incongruencias que digo Y cuando sales y se abrazan, ¿en ese momento dijiste Espero que todo esté bien? Entonces, como, espero que ella haya recapacitado y podamos mejorar nuestra relación No, la abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto Pero yo entendía y era como, yo soy Tim Ya no digas Tim, hermana, Tim Gala O sea, soy Tim Gala y ya no vas a pasar por encima de mí Y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces O sea, me dio lástima O sea, dije, la debes estar pasando muy duro Y obviamente fue como Es que la gente no entiende O sea, es como, pero ¿por qué habla cosas buenas de su mamá? Pues porque es mi mamá, la voy a abrazar Por supuesto, la quiero De eso, que yo quiero vivir con una persona como ella Es distinto O sea, lo mismo con ciertas amistades del reality Que digo, pues sales y te das cuenta de cosas que dijeron de ti Y dices, no, está chido, hija O sea, no está chido Y de eso a que yo quiera que te sientes en mi sala Y te abro yo las puertas de mi casa para que me ataques con algo Pues no, es lo mismo Es el mismo patrón de tóxico con mi mamá Oye, una vez que la abrazas y sale la final ¿La volviste a ver? ¿Platicaron ahí de los camerinos o cómo fue? Nada, yo solo la abracé O sea, fue el único momento que se vieron Y no le he vuelto a escribir Ni pienso escribirle, bendito Dios O sea, que sale la noche y no se escribieron ya nada No tiene mi número Porque me lo, me lo, me lo, me lo tomó Sabiendo que yo, o sea, tengo ese número de toda la vida Ahí hago mi, mi, mi chapa Y me lo tomó Todo, todo me lo tomó antes de entrar a la casa Y me fuiste, o sea, me fue a dar ese abrazo Y antes de entrar a la casa me robó dinero O sea, yo a los tres días de que entré a la casa me robó dinero Entonces digo, todo fue una mentira Tu cuadrito y tu, todo fue una mentira Porque está muy mal asesorada ¿Qué sí extrañas? ¿Qué necesitas de tu mamá? Ya no necesito nada Ya no necesito nada O sea, bendito Dios Pero no estoy hablando de cosas materiales No, a nivel sentimental De ella De ella no necesito nada O sea, porque su persona no me hace bien Entonces cualquier cosa que yo diga, haga Me va, me distorsiona la realidad Entonces si yo empiezo a juntarme con ella Tiene pensamientos muy arcaicos y retrógradas Que no me gustan Entonces me va a decir No, a nivel temporal